Por otro lado, centenares de líderes latinoamericanos, entre ellos nueve expresidentes de la región, exigen elecciones limpias en Venezuela, esto luego de que aumentaran las denuncias sobre irregularidades y la parcialidad a favor del oficialismo por parte del Consejo Nacional Electoral allí. Sí, bueno, hay un equipo de asesores de Nicolás Maduro que admitió que Venezuela está a las puertas del colapso económico y un posible estallido social. El periodista Luis Alfonso Fernández nos acompaña aquí en el estudio. Hay una canción también de Willy Colón, la estuve escuchando. Mentira fresca. Mentira fresca, pero oye, le ha dado la vuelta. Así es, a la región prácticamente. Por cierto, ¿ustedes ya tienen su favorito para estas elecciones en Venezuela? ¿Quién creen que ustedes van a ganar? Josie, en tu caso. El problema es... El favorito ya sabemos cuál es. ¿Cómo cambiar el querer por el poder? Ahí está la diferencia. Todos queremos que gane Capriles. La pregunta es, no solo si va a poder, sino si lo van a dejar, me imagino yo. Y sobre todo por esta noticia de hoy, ¿no? Claro que sí. Las que continúan las irregularidades contra el Consejo Nacional Electoral. Porque hay encuestas que lo dan ya por ganador. Exactamente, algunas. Pero yo creo que la mayoría dan como ganador a Maduro en este caso. Pero bueno, hay que esperar. Pueden haber sorpresas en todo caso. Bien, de nuevo los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Tan solo tres días para las elecciones presidenciales. Hay una enorme preocupación en relación al proceso electoral y también por la situación económica que tendrán que enfrentar los venezolanos a corto plazo. Las elecciones presidenciales de Venezuela están en la mirilla de los organismos internacionales y esto se debe al conocido control que ejerce el gobierno sobre el poder electoral. Que es un régimen que controla todas las instituciones, incluida la institución electoral. Para nadie es secreto que de los cinco rectores principales del Consejo Electoral, cuatro son de una clara y marcada tendencia a favor del partido de gobierno. Nueve expresidentes latinoamericanos y más de 350 parlamentarios de 13 naciones del continente han pedido a través de una carta enviada al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que el proceso sea transparente, libre y equitativo. La misiva fue firmada por el mexicano Vicente Fox, Alejandro Toledo de Perú, Oscar Arias de Costa Rica, entre otros exmandatarios. Estamos muy complacidos por esta reacción que ha habido. Ha sido una reacción que los venezolanos hemos estado esperando por muchos años. El mismo Enrique Capriles advirtió que esta vez no cometerá los mismos errores frente a las irregularidades del poder electoral. Yo no soy el mismo del 7 de octubre. Yo toleré mucho abuso. Yo voy a defender todos los votos del pueblo de nuestra Venezuela. Si creen que somos pendejos, se quedarán con las ganas. Por otro lado, los venezolanos están ante un colapso económico y un inminente estallido social. Esto según un documento confidencial que publicó el diario ABC de España. Lo curioso es que fueron los propios asesores de Nicolás Maduro los que revelaron los datos. Paradójicamente, con un país que se enfrentará a una eventual bancarrota, el candidato oficialista prometió recientemente aumentar los salarios como estrategia electoral. En el mes de mayo vamos a dar el primer tramo del 20%. Lo que se jodan si lo votan. Y a esta hora, tanto Capriles como Maduro siguen recorriendo Venezuela. Solo un día para que culmine la campaña electoral. Ambos se acusan mutuamente de intentar desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo. Recuerden, amigos, nosotros estaremos en las próximas horas en Caracas para llevarles a ustedes toda la información que se genere porque definitivamente estas serán otras elecciones históricas en Venezuela. En minutos regresamos con mucho más. En instantes.